Wow, es el donso. Vamos a rapear un poco sobre algo que a día de hoy da esta vergüenza hablar sobre este tema en pleno 2022. Pero bueno, es un tema muy delicado, vamos a ello. Espero que os guste, también espero que se solucione. Y bueno, dice así. Mira, wow, wow. Mira, ya da esta vergüenza hablar de esto. En pleno 2022 siguen haciendo. Se ven abusando de mujeres que buscan su derecho. Y salen a la calle comidos en el cuerpo. Eso hay que eliminar. Niños como niñas necesitan igualdad. Vivir todos en paz. Y por eso vengo aquí a rapear. Para demostrar que no hay superioridad. Los violadores, vamos a hablar de ellos. Son muchos unormales, penosos sin cerebro. Inútiles, que no merecen nada. Y si quieren sentir bien, que se lo hagan en la cama. No merecen ningún género. Solo en plancha la imagen que la nieva nos mostró. Podemos vivir en un entorno todos unidos. Pero ya el karma entrará en acción. Llevan agujas festivales. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Acaso son animales? Con niños de 16, explique esto. Es más humillante que la mente de ellos. No se tienen que hablar más. Yo tengo a mis amigas, no las uso. Yo las quiero de verdad. Soy un ejemplo a seguir normalidad. No entiendo por qué ellos tienen tanta crueldad. Necesitan una condena más mayor. No 5 o 6 añitos y a la calle campeón. Necesitan una condena que les haga aprender. Y a la siguiente se la piensan dos veces. Queremos un país con más igualdad. No con vandalismo navajazo sin piedad. Vamos a demostrar que nosotros podemos. Y vamos a dejar a los tontos sobre el suelo. Hay que vivir. Todos como hermanos. Intente de ser un poquito más valiente. Hay que reunirse siempre con tu gente. Porque ellos nunca se soltarán la mano. Ya, ya. Sé que es difícil. Que los recuerdos y tramas viven como en crisis. Tenemos que inyectarnos una dosis. Para ser más fuerte que el cuerpo imbécil. Yo soy hombre y estoy con vosotras. Que no dé bajón, que no es una derrota. No quiero ver a chicas medio rotas. Porque algún tipo se haya ido con otra. Por favor, estaros más tranquilas. Que algún día os prometo que esto parará. Todo a la historia pasará. Y no habrá nadie que de algo os vaya a obligar. Lo digo de corazón. Que si nadie echa cara a un violadora, ahí voy a estar yo. Y yo tengo razón. Porque a las mujeres no las tocan ni las usan. Respetas como son. Y esto aquí se va a acabar. Creo que demostré que todos merecemos igualdad. Y nadie nos va a parar. Espero que ahora se queden ellos. Y salgan con más miedo. Wow. Aquí se acabó. Espero que sirva de ejemplo para todos los que lo han hecho. Y si veis a alguien haciendo algo malo, ya sabéis. Dejadlo tuerto. Y bueno, soy Donzor. Espero que os haya gustado. Espero que os haya molado. Y bueno, nos vemos.